No vamos pegando un poquito un poquito No vamos pero esa es tu mesa de mesa No me permanecian con ella Esa es una visita falsito No vamos pegando un poquito un poquito No me hagan un poco Pero no voy a contar la vida Pero está aquí está No es una visita No nos tiramos con un desplacito No me voy a tener que procesar un oído Para que ya no decimos que hagas un hijo No me voy a tener que procesar un oído Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!